Nosotros vamos a dar inicio el día de hoy con este programa. Amigos televidentes, disfrutemos de la vida, disfrutemos de las personas que tenemos al lado, amémonos unos con otros. Amigos televidentes, nos hemos trasladado hasta el nuevo local de uno de las tiendas más, pero más consentidoras para los reyes del hogar. Vean ustedes, aquí tenemos toda una colección de Frozen. Ay Dios mío, vean a estos dos hombres que me acabo de encontrar por acá, a varios de los personajes de Star Wars. Hola amigos televidentes de su programa Detalles TV, nos hemos trasladado hasta J.I.K. Collection. Por acá en J.I.K. Collection se encuentra Mariú Lacayo, ella es asesora de imagen a nivel nacional e internacional, con grandes conocimientos para nosotras las mujeres en asesoría de imagen. Y impartiendo un taller de asesoría de imagen a todas las muchachas, y me encanta regresar y ver que aún se acuerdan de cosas que aprendieron, entonces estoy segura que el servicio que le están dando a los clientes es óptimo. Así que, ¿qué les parece si vemos todo el ambiente y todos los detalles acerca de esta Feria Científica? Nos vamos hasta Somotío a conocer un poco más. Del último año del Colegio San Ignacio de Loyola fue alegría, y que cuenta de un armazón de madera, pues que es reciclable del taller de nuestro colegio de abanistería, pues cuenta con un ventilador. Quiero invitarles a que visiten nuestra página en las redes sociales, si ustedes desean que cada domingo nosotros los felicitemos. Del 22 al 26 de agosto se celebra la Semana de la Discapacidad, y el Centro Regional de Rehabilitación y Educación Temprana, CRED, realizó un sinnúmero de actividades. Detalles TV estuvo presente y hemos preparado un reporte especial. Y este año, a diferencia de muchos otros, creo que el objetivo principal es que haya mayor participación e involucramiento de los niños. El día de hoy nos hemos trasladado hasta Centroplaza Occidente para compartir con todos los niños que están celebrando la Semana de la Discapacidad. Pero vamos a divertirnos, vamos a jugar, vamos a entretenernos, vamos a pintar una sonrisa en sus ojos, pero con el toque de Jay-Z Campos. Gracias por ver el video. Bien, esta era la parte que yo les mencionaba de que vamos a compartir con los niños esta semana de la discapacidad que hicimos reunirnos, y unirnos a esta gran celebración de Detalles TV, y como les decía, el toque de Jay-Z Campos presente en este reporte especial y en este segmento especial que les queremos presentar. Así que vestida de mini, me voy a la diversión con los niños aquí en Centroplaza Occidente celebrando la Semana de la Discapacidad. ¡Gracias! Amigos televidentes, continuamos nosotros con más de su programa Detalles TV, y bueno, por aquí en el Parque Central de Chinandega. Juntos nosotros trabajamos y hemos seguido la rutina que él empezó a hacer, y conforme aprendimos bastante de él, él nos enseñó, nos enseñó todos sus secretos, y nos enseñó cómo poder elaborar, cómo enamorar a un cliente para poder acercarse y poder, este, y demostrarle, pues, demostrarle la calidad que nosotros podemos mostrar, este, dar. Me siento muy contenta el día de hoy porque me vine a buscar al Bustelón, una tradición muy, pero muy particular que todos nosotros los chinandellanos tenemos por acá como una forma de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De todos los juegos, cuál es el que más les gustan? Todo, y la fuente, y andar patinando aquí. Ok, andar patinando Imagínense que los niños pueden venir a patinar ¿Y a vos cuál te gustó? ¿Tú? ¿Tú? Ay, qué hermosura más grande Bueno, les quiero presentar esta área A continuación a todos ustedes Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí Por el Parque Rubén Darío Para que ustedes se animen a venir y a traer a sus niños Y lamentos, tenemos que empezar a hablar Sin gritar Un piropo está mal No lo hagas, no te portes vulgar Para hablarle a una mujer Necesitas saber que son libres para amar A asumir el reto Voy a tratar de hacer todo correcto Quiero expresarte en mis sentimientos Hace tiempo quiero verte contenta A asumir el reto Voy a tratar de hacer todo correcto Quiero expresarte en mis sentimientos Hace tiempo quiero verte contenta